En el estudio encontré que lo mío y mi vocación era informar. De ahí partió toda mi vida, hasta la actualidad. Hoy vamos a presentar a otro artista del ITV. De la materia y de la práctica que me dio el ITV, aprendí a desarrollarme en un medio de comunicación. Pero una vez que ya estás sentado frente a la pantalla, logrando tu objetivo, recuerdas y dices, wow, entonces realmente sí se puede. Bueno, el ITV, mi casa, mi vida, mi ámbito profesional, le deseo un feliz aniversario y que continúe adelante con muchísimos años más formando a gente que quiere estudiar y que quiere prepararse, que quiere ser un buen profesional.